Hola a todos, aquí Leonel Atfox y el día de hoy les enseñaré el arma conocida como Sodomath Pop Esta arma está demasiado dope y es bastante divertida de utilizar desde mi punto de vista Claro, se podría decir que es como la navidad pasada Pero con esta necesitas puntería puesto que tiene el efecto de carambola Y a veces cuesta apuntar porque se mueven mucho a veces pero lo compensa con su daño Y el efecto de bomba de racimo y si lo haces bien entonces pueden pasar estas dos cosas 1. Lo matas de 1 2. No lo matas pero le causas mucho daño lo suficiente para rematarlo con alguna otra arma Esta arma se consigue en el set del señor frutas y es de 250 partes claro Como todas las otras armas aparte de la skin que es de 100 partes pero bueno No digo más si pasemos al gameplay de una vez por todas Y casi me olvido es de las más opes pero obviamente no la mejor pero bueno Sus contras son 1. Movilidad de 50 y eso solo significa que no te podrás movilizar tanto y te pueden matar fácilmente Recomiendo lanzarla a los pies gracias bomba de racimo 2. Recarga lenta puesto que va de 1 en 1 pero lo compensa con su daño tanto como efectos Pero eso no le quita lo divertido de usarla y yo la recomiendo en mapas cerrados en esos mapas Se vuelve más efectiva y de seguro ganarás muchas más partidas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!